¿Qué tal? Mira a esa muchacha, ya oye el chucla. Hola, hoy tú te ves que te vas asiento, te quedo bien. Borró la foto, explotó el día. Y le preguntan qué pasó con él. Y muchos le tiran, pero ella pinchea. Un duelo, cara a cara. Y no me ronques, baby, dispara. Que ya yo me puse el chaleco antibalas. Ay, es que va a apretar. Echa todo eso pa' acá. La nalga para atrás. Tra, 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 tra. La biografía. Tra, tra, tra. Ya, ya, ya. O grave faz duro. Sua amiga deu. Sua prima deu. Perdeu o maior foda o bebê que se estuda. E a puta dela bate, bate, bate. Bate, bate. Bate. Bate, 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 bate. Bate, bate. Touch it, touch it, touch it, touch it. Shut up! En Vendor road, hay! Yo, tu dinero, hotel, tu piena abierta Yo, hotel, chiqui, chaca, chiqui, chaca Chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca Chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca Bésalo, chupa, lo muordalo, agárralo, trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo No le pare bola eso Vamos a gastar pal de peso Yo quedo loco si tú me ves Tiene la chapa madura con yes No la pena resistir De claro que quiero perrearte Perrearte, asustarte Perrearte, conectarte Perrearte, asustarte No lo puedo resistir Tra, tra, la biografía Tra, tra, yeah, yeah Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más ¿Qué pasa? Que ya se rompe el consuelo Conmigo está tan caliente Que el sobre es un coque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego Yo, yo, yo que tomara grita de coco Estoy de sed Mentecata, vaya a tomar caldo de inguíres Dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Dice Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de la que me imaginas Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Whisky, ron, tequila y a su ex No olvido Me baila de arriba pa' abajo Y de abajo pa' arriba Me besa ya Va, va, va Porque soltera ya está Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo Bésalo, chupalo, muérdalo, agárralo, trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo No le pares bola es Vamos a gastar pal de peso Yo quedo loco si tú me ves Tienes la chapa madura con yes Quédate aquí que yo cuido eso A mí no me matan, soy el matatán Y tú a chapaja con el tracata, tracata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo, teco, le doy Trac, 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 ese culo Rapapapam, taca, 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 maja, culo Tú vas a afinar Tal vez no te miro arriba, pero sí te miro más Story, vete a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego y digo Ah, ah, ah Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando esos ojos pa' acá La nalga para atrás Trac, 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 trac Y bien, a que yo juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Droga y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Soy de esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Atenga tienes palabras antes que dinero Pero y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, 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 ah No me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el tacata, tacata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Ese culo, rapapapán, tacata ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? Zoom, 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 zoom Ay, no, está, lo, co, siénteme Tacata, tacata Tu no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en face We back at me, I gave a move Can't see the problem, I know it was crazy Had to move With the body, with the body With the body, with the body The whole club was looking at I thought I don't love her anytime, even in winter Mami, yeah, let me see how you a Bad party Sipping when you sit on funny, Ready and set? Break some me, Jemmy, yeah, let me see how you a Bad party Smoking on you, Black and Black Hit, Gemi, Inanna, you so much, damn Why ain't you for the? Yeah, why ain't you for the? Hickey on the others, you're having fun. First one, a boy of a six hundred and one, a boy a boy. Mami, devórame y perdóname Si me duelo cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, echártela en la cara La curiosidad, me va Vuelvo loco al que me vea, no siento que pena Esa es la de lado, de lado La noche se pesa pa' darle tu mal Yeah, feeling de la banda Los picantes de una mexicana, nos vamos hasta mañana Yeah, la huela Vamos a ver toda la champi en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar, echando esos ojos pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up, en Mendoza Let your back out to the talking over So fuck up Yo, tu dinero, hotel, tu pie en abierta Yo, me tell Chiki, chaka 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 Póntenme de pala, bebé Bebé I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know Whiskey, run, tequila y a su ex Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Líbrame del mal y que es soltero Pero si fueras la vida, pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra Y me salió pico Me le puse duro y la maté en la raya Nena, de esa, de madre, salga, que quema Hoy tú traes, ven y vamos pa' la playa Y aunque sea mentira, queremos esta noche Tres cachas, marihuana, seto, seto Vayándose, le sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agachá Y mi ex, la tengo tachá Le doy en la noche, al otro día me persigue Siempre la tengo encima, esto es lo que no te dime La pity que llegó, la pity que está aquí La pity que llegó La pity que está aquí La pity que llegó La pity que está aquí La pity, pity, pity Y los que te pop, pop, quieren pity Y los que te pop, pop, quieren pity Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas, es lo que quiero La que hay Si no sabe que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Tantojo que quieres resolver El vecindito le echa un ojo Ojo Ya vengo por el retorno Yo quiero tu pandi de adorno El carro en hotel yo lo transformo Yeah Velita pa' calentar el entorno Sí Con un video no me conformo Yeah Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo Bésalo, chúfalo, mordalo, agárralo, trágalo Con la champaña, tú bájalo, hágalo No le pares bola eso Vamos a gata pan de peso Yo quedo loco si tú mores Tienes la chapa más dura con yes Quédate aquí que yo cuido eso Bésalo, 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 bésalo No la pan mezclan sin sí De claro que quiero mirarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!